Al que madruga Dios lo ayuda y el piojo Miguel Herrera espera que se cumple el adagio, y es que el timonel nacional ha anunciado mediante su cuenta de Twitter que el próximo viernes dará a conocer la lista de los 23 convocados que asistirán a la próxima Copa del Mundo en Brasil. El estratega no quiere que la manzanilla de las especulaciones baile y ponga más nerviosos de lo que ya estarán a sus jugadores, y es por eso que se anticipará varias semanas para lanzar los nombres de su comando verde. La duda, dicen sus hombres cercanos, sigue estando en la portería, no en la titular, donde José de Jesús Corona lleva mano, sino en sus dos acompañantes, que si Alfredo Talavera ya tiene un puesto seguro, que Moisés Muñoz por ser el cancerbero que lo llevó al título en su último club, que si Guillermo Ochoa por sus actuaciones en la liga francesa, baile. Todo pasa por Ochoa, y la duda sobre si el examericanista estará dispuesto o no a soplarse otro mundial en el banquillo. Por lo demás, entre lo visto por el piojo en los recientes juegos de tri está la respuesta, sin grandes sorpresas, con la misma base americanista, aderezada con la columna vertebral de Leo.